Vamos a empezar con una cosita que me dejé del viernes creo que fue Que ahí ya no me dio tiempo a tratarla Pero quiero tratarlo porque ha pasado bastante desapercibido Y es que Morata dio una entrevista en Italia No sé si a la gacheta de los por o vete tú a saber Y Rubén Urias llevó al periodista, creo que era Filippo Ricci Lo llevó a su canal de Twitch Con lo cual, dos por uno, Rubén Urias, vemos la entrevista ahí que ha sacado las partes más importantes Y el periodista, que según han dicho, cuenta alguna cosita que nos dice en la entrevista Lo que sí gente, ya empezamos con esto Dadle a like por favor, dadle a like y suscribiros Que joder, durante el fin de semana tíos, os he dejado todo el fin de semana con contenido Todo el fin de semana ahí programadito Y la verdad que le habéis dado bastante apoyo, así que venga, seguid haciéndolo Que ya no queda nada, una semanita para que juegue el Atlético de Madrid Por cierto, y aviso ya para navegantes, para los que se quejan, ¿vale? Cada vez que viene gente nueva, se quejan de que yo pauso mucho los vídeos Bien, siempre digo Vídeo en tal canal Vídeo sacado del directo de tal canal En este caso, vídeo sacado de un directo de Rubén Urias Atlético Stats, vídeo sacado de Atlético Stats El otro, bendita afición también, Atlético, lo que siempre, ¿vale? ¿Para qué hago esto? Pues aparte, para darle créditos Para que vosotros, si queréis ver el vídeo completo en sus canales Y luego venir aquí a comentarlo O ver lo que yo pienso, lo que comentamos en el chat Podáis hacerlo, ¿vale? Entonces, yo lo voy a seguir parando Y no hay problema, pero para que lo sepáis Eso es las normas de YouTube del uso legítimo Que es, tú puedes ver un contenido de los canales que tú quieras ¿Vale? Lo puedes reproducir en tu canal Pero siempre aportando algo extra Y que el vídeo, pues, obviamente no sea yo así Dejándolo pasar Y decir, oh, pues me parece bien O pues me parece mal, ¿vale? Para que lo sepáis Que algunos me habéis puesto que interrumpo demasiado Canal de Rubén Urias, gente Buscáis el directo Que además lo pone Entrevista Morata a Italia Y lo veis, ¿vale? Y eso hacer con lo mismo con todos Venga, vamos allá A ver qué nos cuenta Morata En la prensa italiana Y el periodista que ha sido Digo Acabo del sumario Sí que hay un tema que os quería comentar ¿Vale? Es esta entrevista a Álvaro Morata Que ha salido hoy En los medios italianos Sobre todo, concretamente En la Gaceta del Sport ¿Vale? Una entrevista con Álvaro Morata Que sabéis cuando los jugadores Se van seguramente a la selección Pues lo que pasa Es que ellos Suelen conceder Matos de prensa Noticias Luego durante el directo En otro vídeo Veremos a ver algunas declaraciones Que ha hecho Arturito En Bélgica Por cierto Si no me corregís Si no me corregís Puede ser Que yo haya entendido U oído Que Arturito Fue titular Con Bélgica El otro día ¿Me lo podéis asegurar? Y en este caso Le han concedido Una entrevista a Álvaro Morata A la Gaceta del Sport La vamos a ver inmediatamente Como los 90 minutos Hombre, cansado Muy cansado No va a estar Ahí lo tenéis Que yo soy un torpín Ahora lo tenéis Perfecto Y traducido al español Espero que salga Dice Morata Inzaghi Alegri Mourinho Y Pioli Me llamaron todos Pero el Cholo Dijo que no Álvaro Capitán de España Desvela en la cancha De nuestros grandes nombres Me quedé en Madrid Ahora a ver Que ideas Tiene el club Cuidado con lo que dice Del verano Y si sois buena gente Que creo que lo sois Me vais a decir Juanma Tenías razón Os lo prometo No es por quedarme Siendo un creído Siendo un flipao Creyéndome el mejor Del mundo Pero cuando yo he visto El vídeo He leído luego La entrevista entera Y tal Juanma tenía razón Morata Juanma López Mi tocayo Juanma López Iba con la camiseta De Morata A toda Italia entera Y él mismo lo reconoce Quiero decir Entonces A mí Me vendieron Que yo era Un antitodo Por decir Que Morata Estaba aquí Porque nadie pagaba Al Atleti Lo que quería Y era una realidad Y lo vais a ver ahora Y lo vais a ver ahora Una mano como un piano Dice por aquí Hostia Madre mía Estáis todos informados Ya cabrones Estáis todos informados De lo del fin de semana Vale Madre mía En esa entrevista La verdad que Morata Habla de bastantes cosas Una que me ha llamado Mucho la atención Es esto Que dije Ojo eh Dice Me encontraba En una situación particular Ojo eh Con el contrato Con el Atlético de Madrid Y con tu relación Con Diego Pablo Simeone Morata Cuando vas a Decirle a la gente La verdad Que no te llevabas Bien con Simeone Hasta la charla Famosa en Corea Pero todo eso Se remonta A la Final Four Esa que jugamos Contra el Leipzig En Lisboa Cuando salió de titular Diego Costa En vez de Morata Ahí la relación De Simeone y Morata Fue inexistente Por eso Morata Pidió salir Se fue cedido Y tal No lo van a decir Porque ahora se llevan bien O relativamente bien O están En un mejor momento Vamos a dejarlo ahí Pero la realidad Era esa Que él Si no arreglaría Las cosas con el Cholo Muy probablemente No se hubiera quedado Ya te lo digo Y si la Juve O la Roma O el Inter O quien sea Hubieran pagado Lo que deberían haber pagado No está aquí No está aquí Te lo digo de verdad A punto de expirar Muchas gracias Rafa Crack Lo renové Cambiando Significativamente Mis condiciones económicas Pero también Por cuestiones De fair play financiero Y de masa salarial Y añade Ojo Y también Cambiando las condiciones Para una posible venta Se le bajó la cláusula Tan elevada que tenía A bastante menos No recuerdo si pasó De 50 a 20 O de 20 a menos Pero la cláusula de Morata Pasó a ser irrisoria Entonces Quiero decir Tú ayudas al Atleti Y el Atleti te ayuda a ti Por eso todo el verano Estuvimos Es que Morata La Roma Morata El Inter Morata La Juventus Morata El Milán Morata No sé qué Era una realidad Era una realidad Era una realidad Insisto Y también Cambiando las condiciones Para una posible Venta Sigue Morata Dice Se pusieron en contacto Conmigo Desde Milán Me llamaron Los entrenadores Porque tengo buenas relaciones Con todos Alegri me entrenó Lo mismo Mourinho Me gustó la idea Me gustó la idea De ir a la Roma Y en la Roma No, nosotros A los que hablábamos De que realmente Habían llamado A Mourinho Los entrenadores Llamaban a Morata Nos llamaron mentirosos Los comentarios Eran los típicos De todo humo Pues tío Ahora mismo Y me vais a permitir Los que Me creáis siempre Y los que estéis conmigo Siempre pase lo que pase A mamar Los de puro humo Eres un mentiroso A mamar A mamar bien mamado Además Pero bien Bien Que en verano Se aguantan muchas cosas El verano es muy divertido De verdad Pero en verano Se leen cada cosa Y se aguantan muchas cosas Ahora a mamar Ahora seguro Que nadie De los que dijo eso Da la cara Pero a mamar fuerte O sea, lo digo así A mamar fuerte Jugar con Paula Con Paulo Dybala Y también habla Y Dybala también Le llamó a Morata Diciendo Oye, vente para acá Que volvemos a jugar juntos Y en un equipo Bastante bueno Como tenía la Roma O sea, sí Inter ¿Vale? Esa entrevista Esa entrevista A Morata Se la ha hecho Filippo Ricci Mi amigo Y compañero Don Filippo María Ricci Que es Se llama Filippo María Ricci Clásico de aquí Y que yo Desde luego Tengo que ficharlo Como sea Profesor Ricci Muy buenas ¿Cómo estamos? Hola ¿Qué tal? ¿Me oyes? Te oigo y te veo Alto y claro Maravilloso A ver Bueno Escucha Dame una cosa Vamos a ver Se llama Filippo María Ricci En su perfil De LinkedIn Lo pone Filippo María Ricci Hostia Qué random Me he colgado No funcionaba bien No, no Todo bien Todo bien Todo bien Oye Una cosa Filippo El tren del hype Se nos ha ido Pero ya lo cogeremos Más tranquilo Ya habrá tiempo De suscripciones Que vivimos Se llama así Se llama así Suscripciones Pero oye Es que vienes tú Y se paraliza el mundo Todo el mundo Filippo 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 Todo el mundo Diciendo Viva Filippo Bueno Escucha Phil Te he visto hoy Te he visto hoy Con el Con el El secretario de Estado Para el Deporte Te he visto por ahí Entre medias Que estabas ahí Ah sí Sí Al acto del bosque Sí Vamos a pasar esto un poquito Cada vez que habla De la Real Federación De fútbol Ideal Increíble Bueno Así que nada No te voy a preguntar Si salí en alguna foto No te voy a preguntar Más cosas Para no meterte en un jardín Pero está con cuatro Entrenadores italianos A ver A ver A ver Esto es Esto es Perdón Es que el corte El clip No lo he cogido yo Y me han cogido Me lo han cogido Durante el fin de semana Y lo han Lo han cogido todo entero Y la verdad que no lo he Solo había visto la entrevista Pero vamos Parece que empieza Me ha parecido Porque le has hecho tú La entrevista Para la Gaceta de los Cortes Me ha parecido muy interesante Lo que dice Morata Primero lo interesante Que dice que En el verano Habló Hasta con cuatro Entrenadores italianos Y finalmente se quedó Con una relación Con Simeone Y que quiere Tres entrenadores Y un club Eso sí Si se reunió Si pillaron A Juanma López Tío saliendo De hoteles sanitarios Es que la gente Cuando no quiere ver algo Se enajena Y no lo ve Es un club Y que viene a decir Algo más o menos Como que Habló con Simeone Que quiere desmentir Que se llevaran mal Porque siempre Se han llevado bien Pero que este verano La relación ha ido Todavía mejor Sí Bueno Siempre se han llevado bien Que te interese decirlo Vale Pero Mira Yo a Álvaro Le tengo muchísimo aprecio Claro Entonces no vas a decir La realidad total Vamos a partir de la base De que Le tiene mucho aprecio Morata tiene Muchos amigos En la prensa Tanto la española Como la italiana Entonces quiere decir Que no te van a decir La verdad No te van a contar Que en el 2020 En aquella Final Four De Portugal Pasaron cosas En ese vestuario Pero no solo con él Con Joao Félix también Quizá el caso De Joao Félix Su run run En su cabeza Empezó en ese partido Cuidado De verdad Para mí es un Grandísimo futbolista Con Un poco frágil Emotivamente Y esto Le ha Sí Un poco frágil Como somos Muchos Y esto Yo siempre He pensado Que Con Esto Con una Mayor fuerza mental Hubiera sido mejor Morata Podría ser Balón de oro Ahora aquí La gente Podría ser mejor Y yo lo entiendo Pero De verdad Álvaro tiene Unas Calidades Humanas Y futbolísticas En oro Después Bueno Yo Ya le entrevisté Muchas veces Y Otra entrevista Que le hice Terminamos por hablar Casi solo De la depresión Porque él tuvo Depresión Cuando estaba en el Chelsea Y lo pasó muy mal Y Esto es algo No sé Yo hablé de esto Con Iniesta Otro que lo pasó Muy mal Iniesta Sus problemas No le impidieron De llegar a ser Uno de los mejores Futbolistas del mundo Álvaro para mí Un poco le han frenado Y Bueno Con mí estaba a gusto Y ayer Estuvimos hablando Buen rato Y Esto es Es muy transparente Yo le veo Muy puro Y él me ha La última entrevista Así Tocha de Morata En España Fue con la COPE Y a Juanma Castañón Le dejó en ridículo Absoluto Y Esto de los Lo de Simeone Yo lo entiendo Él me dice Dice A nivel futbolístico Nunca hemos Tenido problemas Sabemos Yo sé lo que quiere él Y Y tal Porque No sé No se le puede reprochar Una mala actitud A Morata Quizá falla goles O lo que sea Pero Y Dice Lo que ha pasado El año El verano pasado Es que Esto Nos hemos encontrado Y Hemos mejorado La relación La relación personal Y ahora Y ahora Nos entendemos Mejor Y Esto Era algo Que Parcialmente Le reprochaba A Simeone Del no haber Entendido Totalmente La compleja Personalidad De Álvaro Vale Vale O sea Está diciendo Lo que Os acabo De contar Pero Desde el punto De vista De Morata Vale Nos faltaría Saber El punto De vista De los Cercanos A Simeone Sobre esa Conversación No Simeone No entendió A Morata Ok Vale Y ahora Ojalá Le pudiéramos Preguntar A alguien Cercano De Simeone De Que le pasó A Simeone Con Morata En ese día Que cruce De cables Tuvo Para poner Al muertazo De Diego Costa Antes que a Morata Que por lo menos Seguramente Te aportó Bueno Seguramente No Te aportó Muchísimo más En esa segunda parte Que salió Porque Si es un jugador Tuyo Bueno Si se va Se va Se ha ido Se ha vuelto Pero Una vez que El Atleti Está como está Económicamente Y tiene En sus filas Un jugador Que lo quieren El Inter La Roma La Juventus Y el Milan Que no son Cuatro equipitos ¿No? Si Así que tiene Ok En Italia Él tiene Es muy valorado Es muy apreciado Pero Para mí Al final Simeone Se ha dado cuenta Que En casa Tiene Un Un gran jugador Y la primera parte De la temporada Ha sido así Ha sido la mejor La mejor temporada De Morata Exacto Así que Hay que Para mí Donde En algunas cosas El Cholo puede mejorar Es en la relación Y con Morata Sobre todo Porque Morata Es un chaval Que necesita cariño Necesita Más darle Perdona Filipo Que te corte No Más Más Confianza Más que relación La confianza Como persona Y como entrenador ¿No? Porque El otro día A mí me Fíjate Hizo un gran partido De Pai Y entonces Mucha gente decía Hay que quitar A Morata Y yo pensaba No Porque si te cargas A Morata ahora Le quitas toda la confianza Morata Cuando está mal Es cuando él tiene que sentir Que le apoyas ¿No? No sé si va un poco Un tipo débil Mentalmente Vamos a decirlo así Totalmente Y mira Te digo una cosa Ahora Hubo Un momento Que pasó algo Espera Que ahora Sabes Que veo tantos partidos De tantos equipos Pero en la relación Morata Vive siempre un poco Como andando sobre huevos En el alambre Al límite En el alambre Al límite En un hilo Que es muy fino Y para mí ahora El Cholo lo sabe muy bien Pero hubo Hace tres o cuatro partidos Porque ahora Claro Morata ha bajado Además Me dijo Que tiene Dolores en la rodilla Y está jugando Con Dolores Dice que volvió Demasiado pronto De la lesión Esto es lo exclusivo ¿Vale? Esto salió Esto sí que lo he escuchado Bueno lo he escuchado Lo he leído En algunos tweets Y tal Que tiene problemas En la rodilla Que volvió Bastante Antes De Lo que debería haber Vuelto Para ayudar al equipo En partidos importantes Esto ves Entonces yo se lo valoro Le valoro igual Una cosa que la otra Tampoco va a ser todo malo Porque él Quiere darlo todo Y esto Claro A nivel futbolístico Uno puede decir No, no Prefiera Depay Bien Nadie va a discutir Y el mismo Álvaro No lo va a discutir esto Pero Si quiere sacar Provecho de verdad De un gran jugador Como Álvaro Tienes que pensar No es un todoterreno ¿Sabes? No es un tío Que cualquier cosa Le dice No le afecta No Hay muchas cosas Que le afectan Y esto Para mí Hay que tenerlo en cuenta No, yo creo que Él sabe Somos humanos Él sabe que muchas veces Se ha sido muy cruel con él Y también sabe que ha habido Muchas veces Que ha fallado goles Exactamente Increíbles de fallar Ni tanto ni tampoco Eso él no sabe Claro Pero No me esperaba Que este muchacho El italiano Este Estuviera Fuera Full Full defensor De Morata O sea No es nada objetivo Lo digo así El otro día también ¿Cuánto era el resultado? 1-0 Cuando falla El remate con la derecha Que era bonito No sé Hombre Puede pasar No, no, no Que le hicimos Que le hicimos Del Inter A Lautaro O a Turamo O a Arnautovic No, claro A ver Mejor que el muerto De Arnautovic Ya te lo digo El otro día nos metió el gol ese Y no se lo cree ni él Después de fallar 27 Pero mejor que Arnautovic Lo que pasa es que en el Inter Hubiera sido suplente En la Roma no En la Roma hubiera sido titular Vuelta a la Juventus Pues muy probablemente Hubiera sido suplente Y mira que A nuestro querido amigo Servio No le están yendo Del todo bien las cosas Pero es que Es que mira el destino Que le daban Y en el Atleti Partía como teórico suplente Lo hizo bien y tal Simeone confió en él Sigue matando goles Ha hecho una primera parte De temporada Vamos a Es que no sé cómo decirlo Sin ofender a nadie Milagrosa Realmente excepcional Nunca vista Difícil de repetir Ya me entendéis Por dónde voy Y la realidad Que tiene Moratal Yo creo que es lo que Estamos viendo A partir de De estos Desde la segunda parte De la temporada Creo Es lo que opino yo Esto te pasa Esto te pasa Solamente les pasa A los que juegan Si no juegas Si eres como yo Que ve los partidos Del sillón No fallas nunca Eso está clarísimo Pero sí que quería Entrar en una cosa Que has dicho Como tú tienes Buena relación con él Y has hablado con él Me lo has comentado De pasada Y creo que es bueno Que la gente del Atleti Lo sepa Es decir Álvaro te reconoce Que quizá Ha adelantado un poco La recuperación Que tenía tantas ganas De ayudar al equipo Que quizá le ha perjudicado Porque todavía Tiene dolor en la rodilla Que es algo que Muchas veces No tenemos en cuenta Cuando hablamos De eso Ha llegado tocado Sí Sí Está todavía tocado No está al 100% Pero quiere ayudar Y antes Él me dijo Después del partido Con el Valencia Tenía un problema En el isquio Y volvió Un poco antes Porque es así Porque de verdad Tiene un corazón Grandísimo Y No sé Es un tío muy sensible Y quiere ayudar Y quizá ahora Que se encuentra bien Con el Cholo Aún más ¿Sabes? Porque antes Podía decir Bueno No me entiendo Con el entrenador Puedo dar un paso atrás Ahora Que se entiende bien Que le gusta Que está a gusto Aún más Quiere dar aún más Y esto Yo Filipo Yo Filipo Te tengo que decir una cosa Yo siempre lo he dicho O sea Para mí Morata es un Ser humano 10 Un chaval súper profesional Es un tío que Que es Vamos En el vestuario Es el mejor compañero posible Sí Eso sí Eso no se lo quito Que trate muy bien a la gente Que la gente esté encantado con él Eso no te lo quito Es espectacular Pero yo no me bajo De lo que yo pienso Futbolísticamente Para mí Morata Es un delantero Que en un Atlético de Madrid Grande Potente Tiene que ser Te ha saltado ahora La notificación del directo Pues lo pongo en Twitter En el grupo de Whatsapp Y en el grupo de Telegram Aunque lo de Telegram Cuando lo cierren Y los hago Whatsapp todos Pero es la única forma Que yo creo que enteraros Porque Ni Twitch ya notifica bien Pues la pone Delantero suplente No puede ser delantero titular Esto no lo vimos ya Que yo sepa no Que yo sepa Esto no lo hemos visto Que yo sepa Ni he hablado de ello Porque es que Que de los canales Que yo sigo Ninguno He hablado de esta entrevista Ninguno Ninguno Pero VPN Y a correr Eso me afecta El GPS de mi móvil No sé Para mí no puede ser El delantero titular Del Atleti Pero esta temporada Está marcando muchos goles Sin embargo Lo que me ha dejado Muy sorprendido En tu entrevista Es que él cuenta Todo el proceso La charla con Simeone El interés de los equipos italianos Que ha cambiado Las condiciones de su contrato Pero lo más sorprendido Que me deja es Sabemos cómo es el fútbol A lo mejor en verano Se vuelve a hablar de mí Es que está más caro Que el agua Es que la MLS En Italia van a seguir Dando por saco con él Arabia Es que estoy seguro Estoy seguro Segurísimo Segurísimo O sea que Por eso te digo Sí, es que dice por aquí Es verdad que esta entrevista Ha pasado sin pena ni gloria Pues a ser top Exactamente Excepto que tú Una vez la he comentado Yo no la he visto O sea, quiero decir Yo no la he visto Pero vamos No sé Va a volver a pasar Otro veranito Hablando de Morata Seguro Segurísimo Esto Porque sí, sí Yo también Cuando él me dice No Todo el día digo Bueno, ya está ¿No? Por fin Verano tranquilo Y él me dice Conmigo nunca hay un verano tranquilo Riendose un poco Porque dice Y además Él me dice Yo ya no tengo 23, 24 años A ver qué quiere hacer conmigo la ley Y lo deja Un poco Bueno, claro A ver Bueno, a ver qué quiere hacer también él Porque a mí esto me toca Lo que viene siendo Ya sabéis lo que ¿Cómo que qué quiere hacer contigo la ley? O sea O sea, vamos a ver Vamos a ver Renuevas Te bajan la cláusula Para ayudarte a salir Vas a mostrarte Delante de todo De todo Italia Se ve a tu representante Reunido con todos los clubes Más importantes de Italia Llegan mensajes O sea, ofertas Noticias de Arabia De Estados Unidos ¿Cómo que qué quiere hacer el eléctico contigo? A mí no me toquéis las narices Hermano, vamos a ver Dejad de ser tan chuparrifles de molata Por favor O de quien sea ¿Cómo que qué quiere hacer el eléctico contigo? Tú eres el dueño de tu futuro Tú quisiste quedarte Porque ni la Juve Ni el Milan Ni el Inter Ni nadie Pagaba lo que la Leti pedía Se acabó Es así Es que Tío Esta gente ¿Ves? Por eso yo Nunca quiero ninguna relación De verdad lo prometo Nunca quiero una relación Personal Con nadie Que esté Dentro del mundo En el que trabajo Lo siento No No quiero Porque a mí se me caería la cara de vergüenza Reconocer que me llevo todo bien Que le tengo mucho cariño Que le quiero mucho Y defender a veces lo indefendible Te lo digo así Y yo no soy periodista Respeto a todos los periodistas Yo no soy periodista Pero hostia La profesionalidad no se demuestra Solo siendo periodista Os lo digo de verdad ¿Qué pasa? Tenéis Bueno Griezmann Depay Correa Vale Griezmann sé que no se va a ir Y Griezmann es más mayor que Morata Griezmann sé que no se va a ir Que va a venir No sé quién a decirte Oferta de Arabia Oferta no sé qué Sé que no se va a ir Coque Sé que no se va a ir Por ejemplo Aunque no ha renovado Tío No me vale justificar todo No me vale justificar todo Llorente Sé que no quiere irse Del Atleti Si se va Es porque No es uno No es dos Sino serían Tres veranos En los que el Atlético de Madrid Le abre la puerta De salir a Llorente Pero yo no he visto Al representante De Marcos Llorente Ir a Inglaterra A reunirse Con el Newcastle Que encima eres bobo Y te pillan No con uno Sino con dos Y con tres Equipos No hombre no 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 todo vale tío No todo vale No todo vale Que a mí me parece muy bien Que le quieras mucho Que te lleves muy bien con él No tengo nada en contra de Morata Pero no todo vale Que el veranito que hemos pasado Esperando a ver que decidía el muchachín Eso me lo tienen que explicar a mí ¿Sabes? Morata Y vuelve Samu Mororion Yo creo que Correa Bueno yo ayer comenté Es información mía Yo ayer comenté que Correa Cuando llegue el verano Se va a ir Ya lleva un tiempo Con la cabeza casi Casi fuera del Atlético de Madrid Y mi sensación con Morata Y mi sensación con Morata Es muy extraña Te lo pregunto a ti Porque tú conoces mucho más De él que yo Mi sensación el pasado verano Fue Si uno de los italianos Llega a venir con los 21 millones Álvaro no está aquí Hostia Oría tío Hostia Oría Hostia Ahora lo dice Rubén Oría Y todo el mundo le va a aplaudir Lo decía yo en verano Y me llamaban tonto Mentiroso Loco Y vende humos Brother Un poquito de cabeza tío Que estaban rodando Parecía que estaban rodando Una telenovela Con el fichaje de Morata Por un club italiano Joder Álvaro no está aquí Sí Tío ¿Esto lo confirmas tú? Sí, sí, sí Vale ¿Ves? Y lo confirma El amiguete de Morata tío Más claro el agua Sí, porque él Dime, dime No, en la segunda Es Él lo dice en tu entrevista Todo cambia cuando Simeone y él hablan Sí Y un poco dicen Qué necesitamos el uno del otro Este año ¿No? Sí, exacto Sí, bueno Entenderse más a nivel personal ¿No? Hay un upgrade Un mejoramiento Una mejora A nivel humano Que es la clave Con otros jugadores Quizás no se necesita esto Aparte que para mí Se necesita con muchos Pero hay algunos Esto que van por Van a su bola No necesitan Esta atención Tema contrato Para mí es interesante Porque Álvaro se ha bajado El tema contrato Es el contrato de Morata Ahora mismo Está al nivel De lo que ha hecho Al nivel de la tontería Que ha hecho En el verano pasado Y con perdón Y te jodes Y te jodes Y punto La ficha Porque él lo explica El club quería que se fuera a Morata No, el club decía Si te vas a ir Si te vas a ir Que lo recuerdo perfectamente Si te vas a ir Tráeme lo que pido Si no me traes lo que pido No te vas Y es como lo de Correa Es algo parecido A lo que ha hecho Correa en invierno Si te quieres ir Y te vas a ir Tráeme lo que pido Si no me lo traes No te vas Pero en verano le decían Tráemelo con tiempo Porque tengo que fichar un sustituto Que con lo que me van a dar por ti No voy a fichar un sustituto Entonces tengo que hacer mis cuentas Es que es la realidad Que es lo que pasó en verano Que había un problema De masa salarial Y así que Renueva Renueva para bajarse el sueldo Gente Renueva para bajarse el sueldo Literal Y eso lo sabemos todos Renueva para bajarse el sueldo No sé cuánto Pero renueva para bajarse el sueldo Para que quepa más Masa salarial En el límite salarial Lo que tú quieras Y a él le beneficia eso Porque le bajan la cláusula Pero la cláusula Era más baja De lo que pedía el Atleti Y el Atleti le dijo Tienes que pagarme Lo que yo pido Si no, no te vas Si no, no te vas Y es un chanchullo Que yo nunca entendí Porque me aseguraban Lo que pide el Atleti era X No me quiero aventurar Porque no me acuerdo las cifras Lo que pide el Atleti era X La cláusula de Morata Es un poquito menos de X El Atleti le ha dicho a Morata Que si no paga X No se va Entonces Las cosas de las negociaciones No tiene mucho sentido Lo que estoy diciendo Pero es la realidad Él no lo dice Esto lo digo yo Que se ha bajado la ficha A mí no me lo dice Pero yo Yo lo sé por otras fuentes Y Y claro Y También ahí Se mete a disposición del club Porque ¿Cuál era la idea? Si llegan con el dinero Se sacrifica Morata Si los italianos Llevan la pasta Se va Esto del año pasado Era clarísimo Pero esto Ha sido todo Bastante transparente ¿Sabes? ¿Por qué? Por eso él lo cuenta Lo puede contar Que los italianos Han venido a por él Porque no es No tiene nada que esconder Y no se han dado Y lo que dice Y lo que dice de Inzaghi Inzaghi Un niño lo hizo debutar No en Madrid Es una vergüenza O sea Esta charla Si yo la llego a ver A lo mejor ni la hablo Es vergonzoso Tío De verdad Y perdonadme Si os sienta mal Que parece que yo Crítico a todo el mundo Pero creo que por lo que Estoy leyendo No estoy loco Tío No estoy loco O sea Quiero decir Probablemente Si yo me veo Esta charla entera A lo mejor ni la comento Porque sabría Que me iba a poner así Pero hostia Cuidado Hay que tratar las cosas Hay que Por mucho que quieras Alguien hay que decir La verdad Y este hombre Verdad real Poca Es con Alegri Ya ha trabajado Por eso Dice No ha hablado con Pioli Pero ha hablado con el Milan Pero el Milan Para mí Se defiló Bueno Se puso a un lado Pero Pero el tema es Que él Negocia un nuevo acuerdo Con condiciones Más favorables También por el Atleti En caso de venta Ya ¿Sabes? Porque El Atleti necesitaba Uno Liberar masa salarial Claro O no Aligerarla Para incorporar Nuevos jugadores Y dos Quizá Hacer caja Claro Caja no la hizo Masa salarial mejor Llegan los nuevos Y nada Y este verano Eso Que yo Yo estaba seguro Yo le digo Bueno Ya Tranquilidad Él me dice que no Porque Porque claro El Atleti también Económicamente Está como está Y tendrán que hacer Una estrategia ¿No? Y él es un profesional O sea Quiero decir Si Eso nadie duda Yo no dudo Nada De que Morata Una vez que se ha quedado Se ha comportado Como un profesional Eso no lo dudo Que le ofrece Mejores condiciones Un contrato muy bueno Ya no es un niño Eso es Yo no lo dudo Si Si te digo Esto va a ser difícil En Italia Si hablamos de Si hablamos de Arabia Es otra cosa Pero en Italia Para mí difícil Que mejoren El contrato De la Atleti Y por esto Está aquí este año Si no Ya se hubiera ido Después sí Si llega Arabia O lo que sea Será otra Pero sí Sí, sí El tema también Para mí muy interesante Es ver Cómo termina la temporada Porque también El valor de Morata Puede variar La Eurocopa Es el capitán Si España sale Sale el primer turno Es una cosa Si España llega a la final O gana el título Con Morata Capitán Que levanta ¿Qué es España? La España de Luis de la Cope Por cierto Enhorabuena colombianos Que me sigáis Enhorabuena La España de Luis de la Cope A mí no me representa Ya os lo digo desde ahora Yo soy español Quiero mucho a mi país Pero a mí La España de Luis de la Cope No me representa Así que Que le haga lo que quiera Luis de la Cope con España Hasta que la terminen De joder del todo Y ya está Porque creo que la Eurocopa Vamos a pinchar ¿Hasta la Copa? Hombre Fil Fil Y hace dos Dos meses Con los números Que tenía Morata Te podían dar A lo mejor 30 kilos En el mercado Pero en invierno No vas a vender A Morata Obviamente Si la racha de Morata Hubiera sido al revés Que hubiera tenido Un inicio normal Y que luego Desde el parón De Navidad Hasta acá Hasta el final de temporada Hubiera sido ya Lo que fue la primera vuelta A lo mejor sí Pero siendo como es No lo sé El último bajón Del mes y medio este Pues igual Igual ya no te llegan A esos 20 Que tú Pretendías sembrar Es que no lo sé El fútbol es muy caro Falta Falta un mes y medio Brutal Para mí el mayor escaparate Más incluso que la Eurocopa En caso de delanteros Porque los delanteros Lo más goloso es el gol Es la Champions Imagínate Morata Tiene una eliminatoria Muy buena con el Dortmund Pues Claro ¿Has visto la ilusión? Me dice Él me dice Pero yo le pregunto Para las Olimpiadas Y ahí Tuve suerte Porque él Me dice Ah, sí, sí Le gustaría Pero me dice Pero a ver Porque si vamos a la final De la Champions Se hace largo esto Lo dice él Ya te digo Que los clubes españoles Los clubes españoles Todo lo que sea Doblete Eurocopa Juegos Olímpicos Ya están empezando A decir que no Porque claro Es que se pega Y además Él De verdad También ahí Muy honesto Dice Primero La última palabra La va a tener el club Punto Y lo dice No porque lo tiene que decir Él no va No va a forzar En ese sentido ¿Sabéis quién va a forzar? No lo voy a decir yo Y no es Griezmann ¿Sabéis quién va a forzar Hasta el último momento Para decir Que quiere ir A jugar Los Juegos Olímpicos Para Hacer otra mamatoria A cierto jugador Ya sabéis quién es No lo voy a decir yo Decidlo vosotros en el chat Pero es el primero Que Digo A mí me ha gustado La ambición Si vamos a la final De la Champions Exactamente Ya lo estáis diciendo Después hay la Eurocopa Y después la Olimpiada Dice El próximo año Estaré hecho polvo Se va a hacer muy largo Así que a mí me ha gustado Por ambición Y por claridad Muy claro ¿Sabes? No se ha curado nada A mí me ha encantado La entrevista Te lo digo de verdad No, la entrevista Es muy buena Lo que pasa es que Oyéndole cómo lo dice ahora A ver Creo que la entrevista Esté más pactada Que pactadín ¿Sabes? Me ha encantado Te comento Yo conozco muy tanto A la mujer Como representante de Álvaro Si le mejora la ficha Se va a Italia Pero la mujer quiere volver Pues alá Que cierre al salir Pero que deje la pasta Que quiere la de ti Un poco malo De la entrevista Lo que pasa es una cosa La entrevista Pero un poco malo Pero Sabes Este es divertido Te lo dejo aquí Que no lo puse Te voy a dar un excusa Venga Es muy divertido Pero espera Pero así Exclusiva Exclusiva Exclusivo Venga Ya No, ahora Quizá lo había dicho Ya Pero es divertido Porque me dice Le digo Bueno Que el chipro Va a Italia A veces Su novia De Venecia De Mestre Mestre En la parte En la tierra Venecia Y me dice Sí, siempre vamos Ahora le digo Hombre Temporada final En Venecia Y él me dice Sí, sí Puede ser Pero antes Un año en el Getafe Que pague Ángel Torres Que le pida Que le pida Dinero A su amigo Florentino Y que pague Que pague Si paga Pues que no pasa nada Yo le aplaudiré Cuando venga Lo ha dicho ya Varias veces Lo dijo Lo ha dicho ya Varias veces Esto Esto Pero Sí 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 Por Porque Y lo explica muy bien Por cómo me trataron Cuando pasó En el Atlético de la Real Madrid Tuvo el problema Y antes de irse Al lado oscuro Pasó por el Getafe Y nada Así que se reafirmó en esto Y Tenía la sospecha Que podía haberlo dicho Pero me pareció También ahí Estaba Serio Muy convencido No es una broma Volveré Volveré a Newells Él lo ha hablado Con Ángel Torres Más de una ocasión De broma en serio Sí que sí Así que nada Y dice Después quizá A trabajar en el Venecia Me dice Así que Como en el staff Y tal Bueno No a mí De verdad Una Es un gran chaval Y Esto Con una personalidad Compleja Y Te digo No hay mucho Rubén No hay mucha gente Que habla de De depresión De problemas Y tal Él fue uno de los pocos Y a este nivel de élite Siguiendo en la élite Porque Iniesta Habló Al final Cuando estaba en Japón Álvaro Habló de esto Entre el Chelsea La Juve Y el Atlético Madrid Sí A punto Cuanto pasó un poco Ese proceso Lo pudo comentar Pero Estaba A máximo nivel Y no hay mucha gente Que se abra tanto Que diga Mira Levanta la mano Y dice Lo estoy pasando mal Esto a mí Hay que tener valentía Hay que tener valentía Para dar el paso al frente Claro Y mira Como le han tratado Yo estuve ahí En Sevilla Con la selección Tratando mal a él A su mujer A los hijos Usted es verdad Eso fue duro Eso fue duro Eso sí que me acuerdo Que fue duro Eso ya ves En eso sí que es verdad Que no estoy Nada a favor Sino totalmente en contra Una cosa es lo deportivo Una cosa es El salseo del fútbol Y tal Pero joder Eso me pareció La verdad lamentable Tío Y os cuento En la cartuja La Eurocopa Jugó Jugó España En la cartuja En Sevilla En sus partidos De local De la fase de grupos Y joder Macho Todos los días Diciéndole de todo Era el tipo Que más insultaban Pitándole La mujer Creo que un día Un partido no fue O algo así Eso no lo comparto ¿Veis? Eso una cosa es Insisto El fútbol Y otra cosa es Ese tipo de cosas Que en mi cabeza No caben Así que Que nadie se vaya a creer Que yo me alegro De esas cosas No, no Lo único que hablo es Con respecto al Atleti Y a su futuro Y a su pasado Claro Eso fue lamentable Eso fue lamentable Y además Con uno como él ¿Sabes? Tú lo haces No sé Con un tío Que sea desagradable Un tío que sea díscolo Y bueno Vale Ya Con alguien que sea prepotente Pero no con un chaval Que es todo corazón Sí, te entiendo Sí, te manda A esparragar Bueno, ya sabes Que a veces No se hace De verdad Bueno Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Casi 40 minutos De vídeo De entrevista Perdón si a alguien Le ha molestado Como me he puesto Pero aquí Nos están diciendo Muchas de las realidades ¿Vale? Yo no sé Más que este tío Que principalmente Habla con él Pero este tío Tampoco sabe Ese periodista Tampoco sabe Tampoco sabe Por parte del club Entonces Ni Morata Tiene la verdad absoluta Ni el club Tiene la verdad absoluta Al final Acaba siendo Una mezcla de ambas Pero bueno Espero que la hayáis disfrutado Tampoco sabe Luego la granja de los Sontillan de los